En el marco del plan educativo, el programa del Deporte de Vato Escuela, lanzamos el año pasado el plan natación, hoy estamos lanzando el plan atletismo y próximamente el plan tenis, que busca construir una oportunidad de deportes que son federados y que los chicos puedan venir a este predio maravilloso, homologado internacionalmente, desarrollar talentos, pero principalmente que se acerquen al deporte de alto rendimiento, que se acerquen al deporte de competición internacional, nacional, chicos que no sabían a lo mejor que traían un talento, que nacieron con un talento, recién me contaba Marcos, uno de los profes, que uno en una práctica lanzó, la balina la lanzó a un límite inesperado, así que ese chico ya tiene muchísimas condiciones para lograrlo y bueno, y estimular, siempre decimos que el deporte es el que salva, el que mantiene a los chicos resguardados, el que los empodera, construye nuevos amigos y que la escuela esté acompañando, hoy nos acompaña su director con los profes de educación física, en una escuela que se encuentra en un entorno vulnerable, la verdad que para nosotros es maravilloso. Muy contentos con este plan provincial de atletismo, hoy recibimos en la pista sintética a Pedro Presti, al centro educativo número 3, Escuela Eva Perón, que vino con el ciclo básico, aproximadamente 200 alumnos que tienen entre 12 y 15 años y estamos realizando testeos atléticos con el equipo de profes que nos acompañan hoy de EDPROS y también Secretaría de Deportes que está apoyando todo este proyecto que es el plan provincial de atletismo. La idea principal es cumplir esta función social que tiene el deporte, de acercar el deporte a la escuela y después de todo eso aparece la otra parte que sí que es la deportiva donde surgen los talentos.